A cada desafío de la circunstancia. Entonces, ahora pregunto, ya que yo no soy yo, me pregunto, y entonces, yo, el pequeño ahora, ¿eh? Yo no soy yo. Y entonces, ¿quién soy yo? Ahora el otro yo. ¿Quién soy yo? Pues hagamos la matemática, ¿ve? ¿Quién soy yo? El yo menos la circunstancia. ¿Hola? Ah, claro. Y entonces, ¿qué es la circunstancia o la diferencia entre el yo y el yo? Entonces, fíjate qué bien, fíjate. ¿Qué es lo que le falta a mi yo, la diferencia? ¿Qué es lo que falta a mi yo de hoy para ser el yo que quiero ser? El tiempo que me queda sentado. No el tiempo pasivo, ¿eh? El relleno del tiempo que yo hago. Me da una bofetada, ¿cómo respondo? A lo mejor con otra sí toca responder con otra, con otra da igual. Me da una bofetada, ¿cómo responda? Porque la bofetena a los curases, bueno, no sabes cómo se responde. Me da una bofetada, ¿cómo respondo? Hay una circunstancia. Pero la circunstancia la diferencia entre los yo. Si yo desecho la circunstancia, ¿qué pasa? Que la diferencia es incolmable. Si no, me pierdo, decía Ortega. ¿No tiene solución? Si no me dan circunstancias, si no hay desafíos del tiempo fuera de mí, el yo pequeño que soy es incapaz de llegar al yo grande, porque la circunstancia es justamente lo que me falta. Preguntémoslo. Entonces, yo que no soy yo, ¿qué me falta para ser yo? La circunstancia. La diferencia entre los dos yo, jugar con la matemática, todos los matemáticos están, es el ojentísimo. Así que el yo grande es el yo pequeño más la circunstancia. Y entonces, yo que pequeño que eres, el futuro mío, con la circunstancia que me falta, menos la circunstancia. Y entonces, ¿qué es lo que hace que el yo de hoy no sea el yo de mañana? El tiempo, la circunstancia. La diferencia entre los dos es la circunstancia. Esta es la síntesis de hoy. Queda claro, si esto queda claro, construiremos mucho sobre esto. Es muy bonita la teoría. Como ves, Dios no aparece por ninguna parte. ¡Qué decepción! ¿Verdad? Bueno, los hay que hablan de Dios y los hay que creen en Dios. Y suele suceder que los que hablan de Dios no creen demasiado y los que creen en Dios no hablan demasiado. Aquel que para de mostrar que cree en Dios, o sea, de hablar de Dios, está pasando. El que cree en Dios se le ve enseguida. ¿Y cómo se le ve? Pues que está muy aplicado a la tarea de construir su propio yo. Ahora aparece Dios. Porque en realidad el yo de todos los yos es Dios. Pero eso se dice al final y no se anticipan las lecciones o las plases, se pagan religiosamente y no se da el resultado hasta el mismo. Bueno, así que creo que queda explicado lo de la pizarra como síntesis. Y si queréis podemos abrir el diálogo. ¡Ay! Modera Palomas, Modera Fernández. ¡A tu modo! Bueno, si quiero hablar. No te puedo más preguntar a Antonio. Ya te llegas. ¿Quiere alguno hablar o aclarar cosas? ¿Tenéis alguna pregunta que si queréis que nos aclare o algo no ha quedado claro? Sean fáciles. Easy questions. No hay oposición. No es mal. Que haya oposición. No hay oposición. No, no, no. No hay oposición. Yo de caso es que creo que sea la respuesta, pero lo pregunto. ¿No estableces ninguna diferencia entre mi yo de hoy y mi yo de hoy dentro de 20 años? la diferencia no es cuantitativa no es cuantitativa sino cualitativa esto es muy bonito porque el hombre no puede crecer de forma que crezca solamente numéricamente o sea, el yo no se hace por sumas sino por emergencias pero el hombre no puede no crece en cantidad, si crece crece en calidad es decir que dos millones de kilos de crecimiento no son nada porque la calidad lo supera infinitamente la calidad no es nunca cantidad ya lo saben, la cantidad no hace calidad es decir que el yo de mañana no ya el del final tu yo de mañana si se aprovecha la fe se distingue del de hoy radicalmente por eso Frankl, aquel de las de los campos de concentración en el lobo opera lo conoce de Víctor Frankl que lo habéis oído hablar seguramente dice cuando el hombre está en construcción de verdad de sí mismo cada día al amanecer se toca y dice no soy el de ayer eso es muy bonito no soy el de ayer ¿en la vida? eso quiere decir que postulas que postulas que la cosa continúe más allá no sé a mí se me parece muy difícil llegar yo con mayúsculas solamente que hablo de las que se le cuentan a lo mejor a algunas personas a otras no pero no no porque si lo quieren reducir a matemáticas ten en cuenta que el cálculo ahí está Dios o la naturaleza lo quieras llamar si no creen para que no creen Dios no es de creyentes el existencialismo en sí la teología existencial sí es cristiana pero no hace falta creer en Dios si si lo ponemos a nivel humano solamente prescindiendo de lo divino ten en cuenta que tú estás calculada por decirlo así prescinde de Dios estás al mundo estás arrojada aquí calculada de forma que todas las circunstancias que ocurrirán en tu vida que no son las mías aceptadas como toca pero normalmente sin heroísmo como toca respuestas como toca construyen finalmente tuyo tuyo está calculado de forma para decirlo así han dicho esta niña cuando muera ha de pesar mil kilos de humanidad no mil kilos de humanidad muy bien y el que lo ha calculado la naturaleza ha dicho y para que para que pese mil kilos pues le damos ochenta años de vida unos padres tal un ambiente político tal unos periódicos una televisión unos amigos unos enemigos unas enfermedades unos contratiempos y si responde pues a los ochenta años este niño esta niña dará su altura suyo no hace falta ser héroe basta responder a las circunstancias todos los dios con mayúsculas van a ser diferentes es decir yo es que comparezco con mayúsculas con el hombre con mayúsculas entonces pues claro a ver si me entiendes hay gente que muere y bueno en el último momento se arrepiente pero ¿se creen un gran sí para lo que quería yo de otra persona? no ahora ves eso está muy bien preguntado pero nos faltan lecciones el tiempo no es unívoco tiene una relación especial para cada persona y para cada momento es decir puede suceder que tú en tu vida pierdas diez años de tu vida locamente Heiner explica esto muy bien entonces la loca durante diez años de golpe a los diez años estoy perdiendo mi vida y puede ser que tu reacción sea de tal categoría que en los años sucesivos corras infinitamente más rápida que no habrías corrido si no hubieses perdido los diez años que has perdido entonces no solo recuperas el tiempo sino que con ventajas piensa que el tiempo no es unívoco es un error nuestro el fenómeno la fenomenología que es anterior Heidegger ya enseñó que el tiempo depende del hombre el tiempo no existe es una categoría mental el tiempo lo creamos nosotros y esto es verdad mira si por ahí entrara un netarra con una metralleta y nos apuntara a partir de ahora tú verías como los minutos se te hacen una eternidad estamos igual solamente ha parecido por ahí una situación que los minutos parecen eternos tú te enamoras y cortejas y te amanece en la calle mañana a las seis y dices pero si han sido cinco minutos no solo otra dimensión más que el tiempo entre el yo y el yo otra diferencia más que el tiempo pero el tiempo digo no el tiempo que pasa dejar pasar el tren no hace crecer el tiempo es solo desafíos que me trae el tiempo haremos una lección de desafíos los desafíos que trae el tiempo y la respuesta que yo doy si no doy respuesta o doy respuesta desadecuada sabiendo que es desadecuada entonces desaprovecho la fe esto se dice en cartas sobre el humanismo ¿has leído la carta de Heidegger? porque la pregunta es típica el pensamiento y el yo para Heidegger se acerca mucho a ser lo mismo sobre todo cuando se hace la reflexión y se dice el pensamiento y el yo son iguales cuando el pensamiento es del yo esto quizás necesita explicar ¿verdad? si pensar y ser no es lo mismo pero pensarme como ser sigue lo mismo si 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 por eso no es lo mismo hay que pensar el ser existencialmente facilitemos las cosas ser y pensar no es lo mismo y sobre todo además si añadimos una cosa y es que el existencialismo dice que el hombre no es su pensamiento a menos que sea pensamiento de sí como ya he dicho porque el hombre antes que pensamiento es sentimiento eso es fundamental es que un hombre que piense poco un tarado mental o piense mal puede ser un gran hombre si tiene buen sentimiento porque responde a la fe y al revés un hombre muy dotado de pensamiento puede ser malo porque el sentimiento no corresponde esto ya es otra lección ve como da de sí el tema yo creo que hoy tenemos que acabar porque Antonio nos veremos el viernes que viene a las 9 gracias